Es una rutina virtuosa que este premio presidencial se reitere año a año y todos los años con igual intensidad, todos los años con el mismo compromiso. Es muy desalentador quizá trabajar con mucho compromiso y recibir el mismo trato que el que trabaja menos. Así que no sé si lo hacemos con todos, siempre nos queda la sensación de que no reconocemos a todos los que debemos reconocer, pero por lo menos con este programa y con otros tantos programas estamos ahí siempre preocupados por el reconocimiento. Nosotros somos los que pensamos que la escuela debe incorporar un plano axiológico. Hay algunos que piensan que cuando la escuela habla de valores se distrae y nosotros no pensamos eso, la verdad que nunca lo pensamos. La escuela cuando habla de valores no se distrae, la escuela cuando habla de valores está cumpliendo su función más estricta. Algún día las pruebas internacionales deberán dar cuenta de cuánto aprenden los alumnos en Argentina y en el mundo para ser mejores personas. Esto en general no se ve y esto debiera verse con más nitidez. También son aprendizajes que muchos pensamos que son aprendizajes absolutamente prioritarios. Yo creo que la educación debe ocuparse de los hermanos, en general siempre de los hermanos que menos tienen. Y ustedes han hecho esto. Entonces el honor es nuestro porque ¿qué es lo que mueve a estudiantes que no reciben quizá un reconocimiento económico? ¿Qué es lo que mueve a estos educadores a hacer estas cosas con sus estudiantes? ¿Qué es lo que mueve a una comunidad a trabajar por los demás? Bueno, es el amor al otro, la conciencia de la responsabilidad. Y algún compañero también se acercó y dijo, qué honor en esta gestión recibir esto. Y no lo vivo como esta gestión del ministerio. Lo vivo como una gestión de un país que empieza a mirar de otra manera a sus hermanos, que empieza a cuidar al otro, que está tratando de restablecer los lazos de la subjetividad que tanto se habían perdido.